De madre Lituania, Tishow estudió seis años en el Teatro Labardén. A los 13 años su madre decidió que la carrera de Vedette era lo más adecuado para ella porque era muy buena bailarina de jazz. A los 17 años fue la segunda de la primerísima bailarina. Se presentó en un concurso en el Teatro Nacional de Buenos Aires de la cual fue la elegida entre diez bailarinas para suplir el rol de Vedette. Fue estrella de las revistas argentinas Radiolandia, Antena y Ellas. También tuvo la oportunidad de compartir escenario con Tita Merelo. Fue una primera Vedette del Teatro Maipo, el Teatro Nacional y del Teatro Astral alternando con otras Vedettes como Zulma Fallado Nelly da Roca. Tishow debutó en televisión en su país natal en 1965, en el popular programa televisivo La Matraca. En 1967 se consagra en el cine protagonizando la comedia La Muchacha del Cuerpo de Oro, mote con el que se le conoció en sus años de gloria. Telma llega a México contratada por el agente artístico Ángel Suger. Su contrato en México sería originalmente por una temporada de 45 días, pues la Vedette había recibido una oferta para trabajar en el famoso Lido de París. Debutó con gran éxito en el famoso Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Telma se consagró durante muchos años como la estrella principal famosos cabarets como El Capri, del Hotel Regis, o El Closet. Ante su éxito rotundo, Tishow decidió radicar definitivamente en México. Se afirma que en sus años de esplendor, la Vedette logró ganar 15.000 dólares mensuales, a la par de su trabajo en centros nocturnos. La Vedette, también participó en un gran número de obras y espectáculos teatrales con actores y comediantes como Chabelo, Gustavo Rojo, Alberto, El Caballo, Rojas, Lalo, El Mimo, Jaime Fernández y otros más. En televisión, formó parte del elenco del famoso programa televisivo Siempre en Domingo, del conductor Raúl Velasco, también formó parte de los orígenes del Carnaval de Huamuchil en Sinaloa. En 1984, la Vedette protagoniza la película La Superdotada, junto al cantante Kils Clave. En 1989, la Vedette alcanzó fama internacional gracias a su participación en la cinta Santa Sangre, del cineasta Alejandro Jodorowsky. En 2001, la actriz incursiona en las telenovelas mexicanas en el melodrama Salomé. A partir de ese momento, Telma ha sido habitual en los repartos de diversas producciones de televisión mexicanas. A partir de ese momento,